Gracias Andrea y usted, público televidente que nos sintoniza el día de hoy, miércoles ya mitad de semana, pues tendremos un día muy fresco para el día de hoy, alcanzaremos una máxima de los 20 grados centígrados, ya durante el resto del día, el termómetro decía hasta los 6 grados centígrados. Este es un avance más adelante, le traigo la información completa. Gracias Andrea y usted en casita, ya le tengo listo el pronóstico del tiempo para día de hoy aquí en la Ciudad de Mexicali, alcanzaremos una máxima de los 20 grados centígrados, ya para el resto del día, bajará el termómetro hasta los 6 grados. A pesar de eso, tendremos un día soleado, pero pues las temperaturas siguen bajando por la noche. Le presento los próximos días aquí en la Ciudad de Mexicali, para día jueves, viernes y sábado, las temperaturas alcanzan los valores máximos de los 22 grados centígrados, ya el termómetro desciende por la noche entre los 6 y 7 grados. Domingo y lunes permanecen las temperaturas como máximas entre 23 y 25 grados, y como puede observar, ya por la noche a 8 y los 9 grados. Vamos con nuestros amigos de San Luis Río, Colorado. Las temperaturas para ellos entre jueves, viernes y sábado están entre los 22 y 29 como máxima, ya para la noche esperan entre los 9 y 12 grados. El resto de Baja California, para el lado de la costa, tenemos las temperaturas como máximas, serán de los 20 grados y una mínima de los 6 grados. Se esperan los cielos despejados, como puede ver, para la mayoría del estado, despejados con un sol muy a gusto. Para playas de Rosarito se esperan una máxima de 19 y una mínima de 12. Ya para Tijuana y Tecate se espera entre los 18 de 19 y una mínima de 8 para la ciudad de Tijuana. Para Tecate desciende bastante el termómetro, como puede observar, estarán a un grado centígrado, así que hay que abrigarnos muy bien. Para el poblado de La Rumorosa, el lado montañoso de Baja California, tenemos una máxima de 16 y una mínima de 2. A pesar de eso tendrán unos cielos despejados. Ya para el puerto de San Felipe se espera una máxima de 19 y una mínima de 9. Pues eso es todo por el día de hoy, así que hay que abrigarnos muy bien, tomar mucha agua y recuerde, al mal tiempo, buena cara. Regresamos al otro lado del estudio contigo, Andrea.